Bienvenidos nuevamente a Famous Close-Up. Pues Christian Nodal nuevamente vuelve a hacer noticia, está en el ojo del huracán, porque se dio a conocer que las situaciones legales que están relacionadas con su familia realmente son algo complicado. O sea, no es tan sencillo como ellos quieren hacerlo ver. Recordemos entonces que hace aproximadamente un mes, si mal no recuerdo, se dijo entonces que los padres de Christian Nodal se habían encargado de no portarse muy bien y de hacer algunos trucos con lo que serían unos contratos que existían con la antigua disquera que representaba a Christian Nodal y para entonces ellos poder apropiarse de algunas de las canciones de Christian Nodal y decir que eran de sus derechos, que eran de ellos para poder de alguna forma aprovechar el derecho de autor. Por esa misma razón entonces Universal Music decidió tomar acciones al respecto y emprender una situación legal en contra de los padres de Christian Nodal. Ahora entonces pudimos consultar con un especialista de derechos de autor que estuvo prácticamente explicando un poco la situación con la que están lidiando actualmente los padres de Christian Nodal. Como si fuese poco Nodal también está lidiando con una complicada situación legalmente hablando porque se difundió también que este famoso intérprete se encargó de ser citado por parte de las autoridades en esta oportunidad para ratificar esa demanda que él mismo interpuso en contra de Universal Music, su ex disquera. Si tú firmas eso no puedes después decir yo no firmé eso, no reconozco este derecho. Así como también lo hizo Universal Music Nodal también decidió emprender acciones legales en contra de esta famosa compañía de música por lo que ahora entonces resultó citado por las autoridades para ratificar este caso en contra de esa disquera. Es una cuestión de cumple con lo que firmaste. Hace algunos días aunque él intentó evitar a los medios de comunicación pues fue captado que Nodal estaba a las afueras del juzgado sexto de el distrito y justamente allí estaba haciendo presencia para esta citación que le dieron las autoridades. Si los señores reconocen que el titular de sus derechos es universal pues no hay vuelta a Dios. Se dice entonces que en esta oportunidad Christian Nodal acudió al tribunal para ratificar su firma en particular porque en algunos documentos que habían sido presentados por sus abogados pues según señalaban las autoridades la firma no coincidía del todo. Por esa misma razón él fue citado y aunque hasta el momento pues el cantante no se ha encargado de rendir ningún tipo de declaración al respecto, bien se sabe entonces que no la tiene fácil esta situación, por lo menos hace mucho ruido en el mundo del entretenimiento y no creo que eso lo beneficie mucho. Y también hay que destacar entonces que esta demanda que interpuso Nodal también no tiene que ver con la que presentó Universal Music en contra de los padres de Christian Nodal. Son dos casos distintos que están ocurriendo paralelamente. Quiero saber sus opiniones así que no olviden dejar sus comentarios y por supuesto suscribirse a nuestro canal que es Famous Close Up.